Hermanos, yo mismo no hago cuenta de algo ya alcanzado Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús Yo pretendo alcanzarlo, voy a buscarlo y encontrarlo Ya no puedo esperar, prosigo al blanco, alcanzar tu camino Voy siguiendo en tus pasos, siento cerca, he quemado ya mis barcos Y ya no hay vuelos de regreso Pero al llegar a la meta, encontré un nuevo camino Los tesoros escondidos, que por años no miré Y al llegar a la meta, tú me estabas esperando Y con tus brazos abiertos, me llevaste a conocer Señor, queremos llegar a la meta Al blanco perfecto, al premio de la soberanía de Dios Dicen amén Yo pretendo alcanzarlo, voy a buscarlo y encontrarlo Ya no puedo esperar, prosigo al blanco, alcanzar tu camino Voy siguiendo en tus pasos, siento cerca, he quemado ya mis barcos Y ya no hay vuelos de regreso Pero al llegar a la meta, encontré un nuevo camino Los tesoros escondidos, que por años no miré Y al llegar a la meta, tú me estabas esperando Y con tus brazos abiertos, me llevaste a conocer Ahora, me espera el premio La corona de justicia que el Señor, el Juez justo Me dará el día de su regreso Y el premio no es sólo para mí Sino para todos los que esperan con anhelo su venida Quiero el premio del Supremo Su presencia proclamar Quiero el premio del supremo, su presencia proclamar Quiero el premio del supremo, su presencia proclamar Pero al llegar a la meta, encontré un nuevo camino Los tesoros escondidos, que por años no miré Y al llegar a la meta, tú me estabas esperando Y con tus brazos abiertos, me llevas a conocer Si Señor, te adoramos, te bendecimos ¡Gracias! ¡Gracias!